Neymar, quien actualmente se encuentra esperando su debut en su nuevo equipo, Al-Gilal, en el fútbol de Arabia Saudita, ha aprovechado este momento para reflexionar sobre su experiencia en el Paris Saint-Germain, PSG, especialmente durante el último año en el que compartió equipo con Lionel Messi. En una entrevista con Globo Esporte, el talentoso futbolista brasileño abordó temas como su amistad con el capitán de la selección argentina y la temporada pasada en el fútbol francés, que no fue precisamente fácil para ninguno de los dos. Neymar comenzó destacando el año triunfante de Messi con la selección argentina en el que ganaron la Copa del Mundo, pero también subrayó las dificultades que ambos enfrentaron en el PSG, Me sentí muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste porque vivió las dos caras de la moneda, se fue al cielo con la selección argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con París vivió el infierno. Vivimos en el infierno, tanto él como yo. El brasileño habló con franqueza sobre las expectativas que tenían al reunirse en el PSG y su deseo compartido de hacer historia, nos molestamos, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para dar lo mejor, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso volvimos a jugar juntos. Nos juntamos ahí para poder hacer historia, desafortunadamente no lo logramos. Recordemos que Messi dejó el PSG para unirse al Inter Miami después de una relación tensa con los aficionados del equipo parisino. Neymar expresó su opinión sobre la partida de Messi y su tristeza por cómo se desarrolló, Messi se fue del PSG de una manera que, futbolísticamente, no se merecía eso. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enoja, y fue acusado injustamente desde mi punto de vista. Neymar también compartió su felicidad por el éxito de Messi con la selección argentina y su victoria en la Copa del Mundo, señalando que el fútbol fue justo esta vez. Cerró la entrevista con un mensaje de apoyo y admiración hacia su amigo y compañero de equipo, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de que, Messi, ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez, desde que quedó afuera la selección brasileña. Messi merecía terminar así su carrera. En estas palabras de Neymar, podemos percibir una combinación de emociones, desde la alegría por el éxito de Messi con la selección argentina hasta la tristeza por las dificultades compartidas en el PSG. Su testimonio refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del fútbol y la importancia de la lealtad y el apoyo entre compañeros de equipo, incluso en momentos difíciles.